Buen día, hermanos y amigos todos. Que el Dios de la vida que nos ama tanto los bendiga como familia. Cada día tiene su propio afán. Cada día es un regalo de Dios. Muchas bendiciones para cada uno, en especial para todos aquellos que de algún modo experimentan alguna situación especial. Ánimo, Dios está ahí presente. No teman, en Él somos, nos movemos y existimos. En esta actitud de esperanza, vivamos este nuevo día como un regalo de Dios. Oración por las vocaciones. Oh Jesús, buen pastor, suscita en todas las comunidades parroquiales, sacerdotales, diáconos, religiosos y religiosas, laicos, consagrados y misioneros, según las necesidades del mundo entero, al que tú amas y quieres salvar. Asiste a nuestros pastores y a todas las personas consagradas. Guía los pasos de aquellos que han acogido generosamente tu llamada y se preparan para las órdenes sagradas o a la profesión de los consejos evangélicos. Vuelve tu mirada de amor hacia tantos jóvenes bien dispuestos y llámalos a tu seguimiento. Ayúdales a comprender que sólo en ti pueden realizarse plenamente. Confiando estos grandes intereses de tu corazón a la poderosa intercesión de María, Madre y Modelo de todas las vocaciones, te suplicamos que sostengas nuestra fe con la certeza de que el Padre concederá lo que tú mismo has mandado que pidamos. Amén. Noviembre es el mes de la familia, de todos los santos, de los difuntos, de las vocaciones, de la constitución y de la catequesis, de un paso a mi familia. Estamos en la semana vocacional 2024 con el tema La oración fuente de las vocaciones y con el lema Señor enséñanos a orar. La oración es el medio fundamental para que pueda existir un verdadero proceso vocacional. La opción por una vocación específica está directamente relacionada con la profundidad de la vida espiritual. La vocación se elige y se sostiene en un clima de discernimiento espiritual. Todos tenemos el compromiso de orar y pedir al dueño de la miel para que envíe santas vocaciones a su iglesia. Siempre es Dios quien siembra la vocación de forma particular, pero es en la familia donde se cultiva, es decir, donde se cuida y se hace crecer nutriéndose para que dé fruto. Es por esto que la familia debe ser un lugar seguro para cuidar las vocaciones de nuestros hijos y donde haya un ambiente adecuado de apertura a lo que cada uno de ellos va descubriendo y apoyo para discernir si verdaderamente es la vocación a la cual Dios le va llamando. Los padres de familia tienen un lugar importantísimo en este proceso porque son los responsables de la formación de sus hijos y los guardianes de su alma. Por eso deben procurarles los medios adecuados para desarrollar al máximo las cualidades que Dios le ha dado y así descubrir el camino que Dios quiere que recordan, el que les lleva de forma más directa al cielo. Queridas familias, tienen el deber de orar por las vocaciones. Es en la familia donde nacen y se cultivan las vocaciones. La vocación siempre se ha desarrollado entre Dios que llama y la persona que escucha, obedece y responde a dicha llamada. ¿Qué significa esto? Que Dios siempre ha hablado al hombre y a la mujer, ha actuado con él y ella. Y la persona se ha dejado interpelar por Dios que es fino y delicado al hablar. ¿Cómo entonces él, la joven de hoy, pueden escuchar a Dios en medio de una sociedad que se mueve y cambia a toda velocidad? Samuel nos enseña dos actitudes al respecto. Primero, estaba atento, escuchó la voz y segundo, había cultivado muy temprano la obediencia de quien se sabe sostenido y amado por un Dios de amor. Solo escucha quien está atento cuando el otro habla. Escuchar al otro es poner el oído en el corazón de quien habla. Y ese estar atento te lleva a obedecer a ese que te ha hablado al corazón. Fue lo que hizo Samuel o un Pedro a quien Jesús le dice, remamar adentro para pescar. Escuchó la propuesta de Jesús, obedeció su palabra y se realizó el milagro. La iglesia enseña que la familia es humanidad, amor y esperanza para la sociedad. Es el lugar donde cada uno de nosotros aprende quién es como individuo y como miembro de la sociedad humana. La familia es también el primer lugar donde aprendemos a vivir, a cuidar de nosotros mismos, a compartir nuestros dones y talentos con los demás y a colaborar y vivir en armonía con nuestros vecinos, estén cerca de casa o lejos. Nuestra iglesia se toma en serio los retos a los que se enfrentan las familias de hoy. Bajo el liderazgo de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, nos comprometemos a identificar y abordar las necesidades fundamentales de las familias, porque reconocemos que no hay nada más importante que la familia para el crecimiento y para el desarrollo de las personas y de la propia sociedad. El Papa llama a las familias a que prioricen el perdón sobre la discordia. En la familia hay tres palabras que hay que custodiar siempre, permiso, gracias, perdón. Nos dice, apoyemos a la familia, defendiéndola de todo lo que comprometa su belleza. Acerquémonos a este misterio del amor con asombro, discreción y ternura y comprometámonos a salvaguardar sus preciosos y delicados vínculos. En la familia se podrá experimentar una comunión sincera cuando sea una casa, cuando los afectos sean serios, profundos, puros, cuando el perdón prevalezca sobre la discordia, cuando la dureza cotidiana del vivir sea suavizada por la ternura mutua y por la serena adhesión a la voluntad de Dios. La familia nos enseña que somos hijos de Dios, que somos hermanos y hermanas llamados a participar en la vida de Dios mismo, la Santísima Trinidad. Aquí es donde aprendemos a reconocer el carácter sagrado de toda vida humana y la belleza y la necesidad de vivir juntos en paz. Ahí es donde descubrimos el principio fundamental que fundamenta todos los derechos humanos y la dignidad. Toda persona, independientemente de su sexo, de su raza, religión, situación económica o social, merece nuestro respeto. Ahí es donde aprendemos que la familia es la única base sólida y duradera sobre la que perduran y pueden construirse sociedades sanas. Nos enseña a crecer y a tender la mano a los demás. Nos ayuda a tener suficiente confianza en nuestra propia identidad. Así pues, como para no tener miedo a aventurarnos más allá del individualismo aislado y a construir relaciones significativas. No es el interés propio, sino en el amor y el servicio desinteresado. Por eso consideramos que la familia es una escuela de amor que enseña la unidad y que fomenta la armonía, fomenta la paz entre todos los pueblos. Creo que para todos es claro, o debería serlo, que el amor es un valor fundamental para la familia. La familia es la escuela del amor, donde primero aprendemos a amar desde pequeños. Y de este aprendizaje primario del amor muchas veces depende si más adelante en nuestra vida nuestro amor es completo, íntegro y enriquecedor. Si no hay amor en la familia, ¿en dónde lo podrá haber? Por eso resulta extraño, muy extraño, que el amor, al menos en algunos estudios sobre los valores, no ocupe el primer lugar en los valores familiares. Podemos decir que el amor es el alma de todo, porque el amor todo lo puede, todo lo perdona. Es paciente, tolerante, el que ama, confía, ayuda, corrige, valora, estimula, acompaña y sobre todo ama a la otra persona tal como es. La familia es uno de los regalos más grandes que Dios nos ha dado. Pero criar la familia como Dios lo espera no es fácil, pero tampoco imposible. El problema es que algunos de los padres cristianos pretenden tener buenas familias, pero sin pasar trabajo. Eso es imposible. Todo lo bueno cuesta. La familia cristiana tiene su precio, ya sea en tiempo, en esfuerzo, sacrificio, dedicación, paciencia, etc. La familia cristiana que tiene que cerciorarse que sus patrones de familia deben tener en cuenta a Dios. Eso se logra en la medida en que los padres se atrevan a rezar con sus hijos, a sacar momentos específicos para rezar el hijo, a sacar momentos específicos para rezar el rosario, para participar de la Eucaristía en el día domingo, juntos, para compartir una buena lectura o para leer la palabra y compartirla. Sabemos que hoy día, tanto los niños como los jóvenes tienen demasiadas propuestas e intereses que tienden a sacar a Dios de sus vidas. Ojo con estos, es deber de ustedes comunicarles a Dios con su vida, con su propia vida y el modo de amarse. Como número uno, el modo de tratarse e interesarse por todo lo que tenga que ver con ellos. Esto lo ayudará a confiar en ustedes más. Es importante que más bien proponer con mucho amor y respeto. Qué importante es que cada día consagren a sus hijos a la Virgen. Ella mejor que nadie los lleva a Jesús. La familia que tiene a Cristo como centro podrá enfrentarse a todas las crisis de sus diferentes miembros y no se desintegra. La clave para que la familia sea feliz es la presencia de Cristo como centro de esa familia. Esto traerá amor, unidad y sentido de pertenencia. Por más problemas que se enfrenten, los vencerán. Porque Cristo los mantendrá unidos. Mientras más Cristo sea el centro, encontrará seguridad y confianza en su hogar. Por encima de todos los desacuerdos y problemas a que se enfrenten. Permanecerán unidos, pues el amor cubrirá todos esos problemas y desacuerdos. La familia que tiene a Cristo como centro podrá enfrentarse a las crisis de sus diferentes miembros y no se desintegrará. Podrá enfrentarse a los problemas de sus diferentes miembros y los vencerá. Si, esa clase de familia sabe que en lugar, su lugar siempre hallará refugio, amor y ayuda porque allí vive Cristo. Se puede afirmar que una familia es cristiana cuando alguno de sus miembros hace presente a Cristo en ella. Supongamos una familia muy deteriorada con graves problemas de diverso tipo. Si en ella uno de sus miembros quiere hacer presente a Cristo en ella y persevera en este esfuerzo, la irá transformando por la comunión de los santos. Ese miembro de la familia sabe que por sí solo nada puede. Pero Dios que une en Cristo todo lo que lo puede alcanzar y que la vía para ser otro Cristo es practicar la oración personal y frecuentar los sacramentos, especialmente la confesión y la eucaristía. Un católico que busca tener una cada vez más intensa vida eucarística asistiendo a la santa misa, si es posible, a diario, acompañando al Señor en el sagrario físicamente o con el corazón, o haciendo comuniones espirituales en su interior. Por fuerza santifica su familia, porque la lucha por ser santo siempre es una oración a Dios por lo que le rodean su esposo, sus hijos. Hacer presente a Cristo en la vida familiar es vivir la caridad de muchos modos, la mayor parte de los cuales pasan desapercibidos a los ojos de los hombres, pero a los ojos de Jesucristo la caridad despierta en él una sonrisa, una alegría profunda porque ve el amor que se pone en esas cosas pequeñas. El modo de familia, ese modelo, estilo, la sagrada familia, de un modo consciente o no, quien se esfuerza por hacer presente a Cristo en su familia, tiene como modelo a la sagrada familia. Jesús es el centro de la familia, porque es el niño Dios. Todo a su alrededor se contagia del fin amoroso de la encarnación. La Virgen es co-redentora y San José se une a los planes divinos. La casa de Nazaret es un remanso de paz, reina la alegría. Una sonrisa de Jesús ilumina la vida y todo está al servicio del plan redentor. La Virgen realiza su trabajo con diligencia, que es amor, y realiza los trabajos humildes del hogar. Es la única criatura perfecta de la creación y que pone toda su inteligencia, la más alta imaginable, todo su corazón. Un amor grande y perfecto, como no podemos imaginar, en servir a Jesús. San José es laborioso, gana con su trabajo el sustento de su familia. Y cuando puede realizar un trabajo, entra para comprar una manzana al niño Dios, o adquiere una oveja para que él juegue con sus primos. Jesús aprende pronto el trabajo de José. Este acrecienta su interior en el trabajo y el trabajo con Jesús, hasta convertirse así en maestro de vida interior. Tanto amor en la Sagrada Familia tiene su origen en una intensa vida de oración. La Sagrada Familia es una familia donde se reza mucho, donde se reza con las Sagradas Escrituras, donde se procura ser diligentemente fiel a la tradición judía. Una característica de la Sagrada Familia es el verdadero y casto amor esponsal entre María y José. En la mirada de María se advierte de mil maneras su amor vigilante por José. José, el cuidado de sus vestidos, hacer el plan que a él le agrada realizar sin que lo advierta el trabajo más costoso y un sinfín de detalles más. José emplea su habilidad manual en los mil detalles de la casa o del jardín. Sabe prolongar un trabajo para adquirir algunos ingresos más y a pesar de ser la cabeza de familia, se sabe el último y servidor de todos. La oración en la familia. Un cristiano que verdaderamente lo es, reza, reserva para hablar con Dios el mejor momento del día y evita toda posible distracción. ¿Cuánto debes rezar? Eso dependerá, pero se ha dicho que lo mínimo debería ser lo que uno tarda en despachar a una persona con la que no desea hablar. Una persona que no se aísla de todo al menos 15 minutos para orar, quizás es que no sea verdaderamente cristiana. Y por eso hay que ser fiel a ese momento previsto, pues en la puntualidad y en el esfuerzo se demuestra el amor. Un miembro de la familia que reza es un tesoro. Cuando un hijo o el esposo no rezan, hay que rezar por él con mayor empeño. La fuerza de la oración es tan grande que ha hecho grandes santos, también en la familia. Como Santa Mónica, con sus lágrimas y oraciones logró la conversión de Agustín, que llegaría a ser un gran santo en la iglesia. Una familia que reza unida, permanece unida. Se ha dicho muchas veces y con gran sabiduría. Porque se une así a Cristo, por eso es conveniente rezar el santo rosario y bendecir la mesa para agradecer todo alimento, pues viene de Dios. Y siempre que sea posible, acudir a misa los domingos, toda la familia. Besar juntos es amar y a una familia que ama, Dios no la abandona. Cristo presente en la Biblia. Muchas familias tienen una especial presencia de Dios en ellas. De muchos modos, algunos colocan en algún lugar destacado la imagen del sagrado corazón de Jesús. Otras han puesto la imagen de la divina misericordia de modo visible, o una imagen de la Virgen como protectora de la familia. Se ha dicho muchas veces que la Biblia es la palabra de Dios. Y sabemos que Jesucristo es la palabra, el verbo encarnado. Y en Dios la palabra solo es una. De modo que la palabra de Dios, de algún modo, supone la presencia de Dios en nuestras vidas. Un cristiano debe amar la Biblia, tener en mucho la Sagrada Escritura, meditándola y haciendo la vida propia. Dentro de la Biblia.